Un año más la iniciativa privada Almería con sabor va a participar en la muestra gastronómica del prestigioso grupo Otusa del sector turístico... ...que este año se celebra en Madrid durante el desarrollo de FITUR, la Feria Internacional de Turismo. Un proyecto pionero creado por Hotel Catedral y Casa Puga que busca dar a conocer los productos de calidad de la provincia. Queremos darle todo el protagonismo a nuestros productos, queremos que quienes no han saboreado nunca un tomate a dora con un aceite de castillo de taberna... ...tenga esa sensación, esa explosión de sabores en su boca y lo mejor que podemos, bajo nuestro punto de vista, es hacerlo así, es tomarlo como lo tomamos nosotros en Almería. Así el próximo jueves los más de mil asistentes a este evento podrán degustar gambas rebozadas, gallo pedro, fritada de hortalizas o gazpacho ecológico. Ayuntamiento, Diputación y Junta han mostrado su compromiso con Almería Sabor. Como alcaldesa y como almeriense es un orgullo ver que el nombre de Almería va a estar tan bien representado, tan bien representado en este evento... ...que seguro que nos traerá muchísimos profesionales y muchísimos turistas a conocer de primera mano nuestra gastronomía. Con los productos más saludables, todos sabemos que exportamos salud y también con los mejores cocineros que sacan el mejor rendimiento a nuestra gran materia prima. Del mar a la mesa. O sea, de los productos de calidad que tenemos aquí y que queremos mostrarlos. ¿Qué podemos mostrar más? Productos de calidad y en todo el mundo. Pero lo que no tienen es 67 figuras de calidad como tiene Andalucía, de las cuales 7 son almerienses. 7. Una fundamental que tiene que ver aquí con la IGP del tomate, ¿verdad? El Hotel Eurostars Madrid Tower acogerá el jueves 19 de enero esta muestra gastronómica del Grupo Tusa, que tendrá mucho sabor almeriense. Vaya cena de acción, ¿eh, Navarra? ¡Gracias!